La página La Liga de los Gráficos o League of Grafs nos pone un mapa con las sombras de lo que son los lugares donde más frecuentemente se dejan wards y nos lo divide en tres etapas que pueden ser muy interesantes. Nos dice que en los primeros 15 minutos estas zonas de aquí son donde más se ponen wards. Como puedes ver se habla del tribush de bot y el bush ese que está ahí solito en el río y su contraparte igual que en la top lane. En medio se ponen sí pero poquitos, o sea quiere decir que no tenemos la cultura todavía del guardeo. Y si te das cuenta en la jungla hay muy pocas zonas donde realmente están poniendo wards. Todo se concentra en la bot lane y en medio, o sea a medio carril de la bot lane. Luego más adelante entre el minuto 15 y el minuto 25 se dibuja un círculo muy interesante en la mid lane. Quiere decir que como siempre el juego se convierte en aram. All random, all mid en la línea central como debe de ser. Y si te das cuenta aquí están los arbustos que están por donde están los lobos y los arbustos que están en los dagarracos. Luego tenemos los arbustos obviamente laterales de la línea central. Y un poquito más al fondo donde está ese arbusto por donde está el cangrejo pues, ese de ahí. Y luego seguimos intensificado en el tribush que está abajo en la bot lane. Y donde se intensifica también es a un lado del bufo rojo de la top lane. Entonces, ajá, todo se centra la atención hacia en medio. Quiere decir que si pusheamos por los laterales, ya sea la bot lane o la top, no es tan intenso pues allá arriba ni en la bot lane el asunto. Todo, casi toda la atención se centra en medio. Y la tercera gráfica, pues no es tan relevante, pero igual la quise poner. Es después del minuto 25. A estas alturas la mayoría de los juegos ya se han cerrado. Como puedes darte cuenta, la jungla toma como gran parte de la actividad de los warts. Seguimos teniendo ese círculo central que se dibujó en la parte media. Pero ya un poquito más, por ejemplo, en el bufo azul. En los dos bufos azules, en el arbusto que está arriba del varón. En el varón ya se ve una mancha ahí bastante peculiar. Ya en el dragón no tanto, o sea, poquito, pero ya no hay tantos dragones. Ya a esas alturas del juego ya estamos esperando nada más el dragón ancestral. Vale, y curiosamente en algunas de las bases pues ya hay también mucho guardeo. Esto por aquello de los backdoors o de las puertas traseras que se hacen ya al final de las partidas. Pero bueno, me pareció interesante mostrártelo de esta manera y no cómo se colocan los warts. Porque recuerda que el próximo año, quizá, nos lo prometió Riot, van a actualizar la mecánica de colocar warts. Entonces ya no va a ser necesario enseñarte cómo ponerlos de manera trucada y todo esto. Parece ser que ya los va a dejar como una habilidad en donde te da un preview pues de dónde va a aparecer el maldito ward. Te voy a dejar el videíto aparte. Y bueno, eso es todo. Espero te haya interesado. Este es de los videos más largos que he hecho últimamente.